Este es el hanky, hanky, punky, y eso vamos a bailar, ya verás mi nena. Este es el hanky, hanky, punky, que en el mundo va a gustar, ya verás mi baby. Moviendo las piernas así, vas por la calle caminando, nena, si lo escuchas ya no empiezas a sentir respiración. Y si algún día lo practicas, baby, ya verás y sabrás lo que es vivir. Este es el hanky, hanky, punky, y eso vamos a bailar, ya verás mi nena. Este es el hanky, hanky, punky, que en el mundo va a gustar, ya lo bailarás. Moviendo las piernas así, es muy fácil. Vas por la calle caminando, nena, si lo escuchas ya no empiezas a sentir respiración. Y si algún día lo practicas, baby, ya verás y sabrás lo que es vivir. Este es el hanky, hanky, punky, hanky, punky, hanky, punky, hanky, punky. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!